Soy Felipe Leal, soy presidente del Seminario de Cultura Mexicana y les doy la bienvenida a esta conferencia que forma parte del ciclo de conferencias que hemos organizado entre el Seminario de Cultura Mexicana y la ANOIS en torno a temas relacionados con las ciencias y las humanidades. El día de hoy corresponde la conferencia al Dr. Gabriel Aubinet. Él es doctor en Ingeniería por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, un gran especialista en la materia que nos va hoy a hablar sobre la ingeniería y su función social. Bienvenidos y que sea realmente muy productiva esta conferencia. Gracias. Si me permiten compartir por favor la pantalla. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en el marco de este evento que organiza la NUYES sobre ciencia y tecnología y nuevamente me honra muchísimo representar al Seminario de Cultura Mexicana en este evento para hablarles de un tema que creo que es de mucho interés, que es la función social del ingeniero. Como se acordarán, el planteamiento es que se van a dar tres conferencias. La primera, cómo se forma el ingeniero, ya se dio el 8 de febrero. Hoy vamos a dar la segunda, que se llama la ingeniería y su función social o la función social del ingeniero. Y el lunes próximo, el 15 de febrero, hablaremos del libro del doctor Daniel Reséndiz Núñez, que se llama El Rompecabezas de la Ingeniería. Este libro del doctor Reséndiz es un libro muy importante para todos los que estamos involucrados en la ingeniería y nos dará mucho gusto comentar algunos de sus puntos de vista, sobre todo tomando en cuenta que el doctor Reséndiz ha sido para mí un tutor y también un gran amigo. Entonces, hablemos para el día de hoy de la función social del ingeniero. Vamos a hacer una introducción breve. En la conferencia anterior, la formación del ingeniero, quedamos en que el ingeniero es un profesionista al servicio de la sociedad. Es alguien que sabe pensar y también sabe actuar. Entonces, lo que vamos a discutir hoy es cómo se da esta interacción entre el ingeniero y la sociedad. O sea, cuál es la función social del ingeniero. Para esto, vamos a discutir varios temas. Es un tema muy amplio, pero seleccioné algunos temas específicos. Vamos a hablar en general del ingeniero y la sociedad y vamos a examinar cómo se ha dado esta interacción entre el ingeniero y la sociedad en el pasado a través de una historia breve de la ingeniería mexicana. Muy breve porque el tiempo no permite más, pero sí tratando de destacar cómo algunos ingenieros han tenido un papel importante en el desarrollo del país y cuál ha sido la reacción de la sociedad, cómo se ha dado esta interacción. Muy bien. También para ilustrar el tema de la conferencia de hoy, la función social del ingeniero, hablaremos de la atención social después del sismo de 2017. Es un tema que conozco de primera mano porque me han pedido colaborar en esos trabajos de atención a la población que ha sido afectada por el sismo de 2017, especialmente en el aspecto de agrietamiento del suelo. Vamos a ver como tema siguiente que la relación entre los ingenieros y la sociedad es una relación que a veces se complica un poco. Es una relación que tiene sus normas. Cada vez hay normas más precisas sobre las condiciones en las que el ingeniero debe ofrecer y llevar a cabo, ofrecer sus servicios y llevar a cabo la misión que le encarga la sociedad a nivel individual o a nivel colectivo. Y veremos que hay unas obligaciones. Comentaremos sobre la evolución de esas obligaciones. Finalmente, presentaremos unas conclusiones breves. Entonces, en cuanto al papel del ingeniero en la sociedad, bueno, el deber del ingeniero es atender a la problemática social. La problemática social es muy amplia. O sea, prácticamente en todas las necesidades de la sociedad, el ingeniero generalmente tiene un papel importante. Podemos tomar como ejemplo los riesgos. Aquí en el Valle de México existen diferentes tipos de riesgos. Conocemos el riesgo sísmico. Sabemos que la ciudad se hunde, que el suelo se agrieta, que también algunas zonas están sujetas a inundaciones. Y podemos hablar de otros temas adicionales, como el riego volcánico, etc. El ingeniero, a medida de sus habilidades, tiene que ayudar a resolver esta problemática o por lo menos a mitigarla. También es muy importante el desarrollo de la infraestructura de la ciudad. La ciudad enorme, que es la Ciudad de México, tiene grandes necesidades en diferentes aspectos. Quizá uno de los que más destaque sea el transporte. Sabemos que existe una red de metro y de muchos actualmente se están desarrollando sistemas de trollebus, de metrobús y hasta de cablebus. Es un tema de mucha actualidad y en el que se está realizando un gran esfuerzo y obviamente los ingenieros tienen un papel importante en esto. También otros tipos de servicios, como el servicio de agua potable, servicio eléctrico, etc. Todos esos son temas en los que el ingeniero interviene para ayudar a la sociedad. Podríamos también, en cuanto al bienestar, asegurar que la población cuente con unas viviendas seguras y económicas, sin despreciar otros aspectos como el recreo, deporte y aspectos culturales, etc. O sea, el ingeniero está presente en todos sus frentes. Entonces, existe pues esta interacción entre ingeniero y sociedad y como lo mencionaba, existe un marco impuesto por la sociedad. Primero, pues el ingeniero como ciudadano, pues tiene algunas obligaciones que si no cumple con ellas, se lo va a recordar la sociedad. La sociedad tiene que tener un comportamiento ético, integridad, honestidad, confidencialidad, no corrupción, que es un tema que a veces se saca como un tema importante y que requiere atención y responsabilidad, para mencionar solamente algunos. Pero también, como lo decía hace un momento, la sociedad le va a imponer al ingeniero. O sea, es un, como se dice a veces, es un méndigo con garrote, ¿no? La sociedad le pide la ayuda al ingeniero, pero le exige también muchas cosas. Le va a pedir que sea responsable y que cumpla con las normas que la sociedad ha establecido y que existen especialmente a través del reglamento de construcción, donde vamos a ver que existen personajes que se han definido como directores responsables de obra o corresponsables en seguridad estructural. El papel de esas personas que generalmente son ingenieros o arquitectos, está muy bien definido por la ley. También existe, y cada vez más, un control de la seguridad de las construcciones. Hay una institución relativamente reciente que se llama Instituto para la Seguridad de la Construcción, que va a filtrar todos los proyectos, sobre todo los proyectos más importantes o los más vulnerables, para verificar que el trabajo del ingeniero sí ha tomado muy en cuenta el aspecto de la seguridad. Y entonces el ingeniero se va a ver involucrado en un marco que es administrativo, pero que también es legal. O sea, al ingeniero también se le aplica el derecho civil o hasta el derecho penal en caso de errores o deficiencias graves, ¿no? Ok, entonces, lo que les propongo como tercer punto es un recorrido a través de la historia de la ingeniería mexicana para analizar sobre casos específicos cómo se ha dado esta interacción entre el ingeniero y la sociedad. Los conceptos que voy a presentar están derivados de una publicación que ya mencioné en la primera conferencia, que se llama 200 años en la historia de la ingeniería de México, que publicamos con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana. Entonces, podemos remontar muy lejos en el tiempo. Por ejemplo, si vamos a Teotihuacán, vemos que hace muchísimo tiempo, quizá 15 siglos o más, ya en la sociedad que ocupaba lo que es ahora México existía el concepto de ingeniero. No conocemos a los constructores de estas espléndidas construcciones que existen en Teotihuacán, pero sí sabemos, salta a la vista, que sabían de geometría, que sabían de matemáticas, que tenían la mente muy estructurada, características que ya hemos dicho que son típicas de la actitud que debe tener el ingeniero. También, ya más tarde, si nos vamos a la época de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, pues sabemos que los mexicas que ocupaban la isla de Tenochtitlán, pues tenían habilidades de constructores. De hecho, aquí, en esta representación de lo que era Tenochtitlán, podemos distinguir varias cosas. Por ejemplo, vemos al fondo, no sé, espero que vean el cursor, lo que es, o lo que era más bien, el albarradón de Nesahuatl Coyotl, Nesahuatl Coyotl, que era el tatuani de Texcoco, mandó a hacer esta dique, calzada dique, con un objetivo muy ingenieril, o sea, lo que él quería, además de proporcionar una comunicación entre el norte, que está aquí a la izquierda, y el sur del Valle de México, él quería separar el agua salada, que es típica del lago de Texcoco, por la fuerte evaporación que se da, del lago de México, donde existe agua dulce proveniente de la Sierra de las Cruces, principalmente. Entonces, esta obra fue una obra magnífica, típica de ingenieros, tenía más de 12 kilómetros de largo, cuatro brasas de ancho, cuatro brasas equivalente aproximadamente a siete metros de ancho, y tenía, estaba confinada mediante estacas de madera, chinamitl, que se llaman, y en varios puntos tenía unas compuertas. Hay un pueblito que todavía existe por aquí, que se llama Atzacualco. En Nahuatl, ¿qué quiere decir Atzacualco? Bueno, Tzacuali es puerta, Atl es agua, entonces, es el lugar de la puerta del agua, es decir, el lugar de la compuerta. Ya con este nombre, ya sabemos que en el extremo norte del dique de Nesahuatl Coyos existía una compuerta. También sabemos que la misma isla de Tenochtitlán era el resultado del trabajo de los técnicos, que probablemente todavía no se llamaban ingenieros, que el nombre propuesto para los ingenieros ha sido de Coyotl Mastiani, pero creo que eso es un neologismo. Entonces, ¿cómo se construyó esto? Bueno, fue un relleno, o sea, existía probablemente una isla natural, pero desde las lomas, lanchas, se trajeron volúmenes considerables de material de relleno, generalmente el famoso tepetate, y cuando hacemos sondeos, por ejemplo, en la Plaza Mayor, encontramos rellenos que a veces rebasan 15 metros de espesor, o sea, esta isla de Tenochtitlán es una obra de ingeniería. También sabemos que para alimentar de agua la ciudad de Tenochtitlán se tuvo que construir un acueducto que pasaba más o menos por aquí, el acueducto de Chapultepec, que también era una obra de ingeniería muy formal con su cimentación a base de estacas, una plataforma de apoyo a base de tesantle o de escoria volcánica, y aquí dos canales que permitían el paso del agua con diferentes calidades del agua. Ok, entonces podemos decir que en la época mexicana sí había ingenieros. Aquí en el Códice Mendocino, en la lámina 64, hay una parte que se dedica precisamente a esta problemática de la construcción de los templos, los teocalibras, aquí los simbolizados por este dibujo, pero también de calzadas, calzadas diques, que muchas de ellas tenían sus puentes, puentes levadizos, que permitían usar estas obras también como obra de defensa. En algún momento se podía interrumpir el paso para evitar una invasión, etc. Como ustedes saben, eso ocurrió precisamente cuando llegaron los españoles. El personaje que vemos a la izquierda es el emperador Ahuisot. Ahuisot lo reconocemos por su diadema, y lo que vemos aquí es una estaca, una ishinamil, que era una de las herramientas y al mismo tiempo parte de la construcción que se usaba mucho. Todo esto es de mucho interés, o sea, yo le recomiendo siempre a mis estudiantes de ingeniería que hagan el esfuerzo de estudiar por lo menos hasta cierto punto la toponimia, eso implica estudiar un poco de náhuatl para poder darle nombre a las cosas que estamos viendo aquí, la calzada, calzalantli, la teucali, el chinamil, etc. Es todo un vocabulario que conviene conocer, además de que muchos lugares en el Valle de México tienen nombre que evocan sus características geológicas o geotécnicas. Cuando se habla de Chaltepec, por ejemplo, sabemos que es un cerro de arena, eso ya nos ayuda un poco a los ingenieros geotecnistas. Bien, si pasamos a la época virreinal, ahí tomaría yo como base un trabajo que hicimos con Enrique Krause en un libro que se llama El mestizaje mexicano, y a mí me pidieron hacer una parte que se llama Construyendo un nuevo país, mestizaje y desarrollo, y en este texto se describe precisamente lo que fue la ingeniería en la época virreinal. Se podían tomar muchísimos ejemplos de realizaciones de ingenieros magníficas, como la que estamos viendo, el acueducto del padre temble que se construyó en el siglo XVI, o sea, poco tiempo después de la llegada de los españoles. Es una obra tan magnífica que está, creo que en proceso, que reconoció como patrimonio de la humanidad. Una obra realizada con mando de obra local, pero con una elegancia, etcétera, que muestra que la ingeniería desde aquella época podía ofrecer trabajos de gran varía a la sociedad. También tenemos que hablar de un ingeniero que se llama Enrico Martínez. Por el pasado lacustre que vimos en la mina de Tenochtitlán, perdón, sabemos que la ciudad tanto de Tenochtitlán como después la Ciudad de México estaban dentro de un lago, ¿no? Entonces siempre fue muy problemático el problema de las inundaciones, especialmente por el río Cuantitlán. Aquí en esta lámina vemos un proyecto que se desarrolló a principios del siglo XVII por este ingeniero Enrico Martínez que él quiso dar una solución al problema de las inundaciones que periódicamente cubrían la zona urbana de la Ciudad de México, ¿no? Entonces él propuso desviar el río que se llama Cuantitlán hacia el norte, o sea, el norte estaría a la derecha, el sur a la izquierda, aquí para ubicarnos tenemos la laguna de San Cristóbal, o también se llama Chaltocán, aquí está la laguna de Zumpango, la Ciudad de México estaría más hacia el sur, y aquí estamos viendo que la solución se buscó por el norte del valle, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el proyecto de Enrico Martínez? Bueno, aquí, en esta laguna de Coyotepec, lo que se hizo fue desviar el río de Cuantitlán hacia un túnel que se construyó de seis kilómetros de largo y que permitía sacar el agua del valle hacia un lugar que se llama El Salto, y de Salto el agua se va hacia Tula, ¿no? Entonces, este concepto fue una obra bastante ambiciosa, seis kilómetros de largo, y Alejandro Humboldt dijo que para la época, para su época, era una obra que seguramente hubiera llamado también la atención de los ingenieros en Europa, ¿no? Entonces, Enrico Martínez fue el que construyó este túnel en muy poco tiempo, más de seis kilómetros de túnel, y con eso empezó a desviar el agua que de la laguna de Zumpango iba hacia San Cristóbal y luego se atescocó y provocaba las inundaciones, ¿no? Entonces, este ingeniero Enrico Martínez tiene su monumento hasta en el Zócalo, ¿no? Cerca de la Catedral Metropolitana, hay un monumento a Enrico Martínez, aunque no hay estatua, pero sí una columna que evoca los grandes trabajos de Enrico Martínez. Así funcionó esto desde el principio del siglo XVII hasta 1628. En 1628 ya había desaparecido el albarradón de Zahuatl Coyotl que lo demolieron los españoles cuando invadieron la Ciudad de México, pero sí quedaba otro albarradón que era el de la emperadora Huizotl, precisamente el que vimos en el Códice Mendocino y que había sido reforzado por los españoles, ¿no? Ese es el albarradón que protegía la ciudad de las inundaciones en cierta medida. Eso fue en 1628, pero este dibujo se realizó en Venecia, todavía existe el taller que hizo este dibujo en un viaje a Venecia me tocó ir a ver que efectivamente todavía existía este taller de artistas, ¿verdad? Que realizaron dibujos de este tipo para ciudades de todo el mundo. Ok, entonces en 1629, es decir, muy poco tiempo después de que se hiciera este dibujo, aquí vemos el Zócalo, este Chapultepec, etcétera, se presentó precisamente en una inundación catastrófica, ¿no? Con las lluvias que se llaman de San Mateo que duraron tres días completos, provocaron que se rompiera el Albaradón y la ciudad quedó inundada durante tres años, hasta 1631. Entonces, obviamente se consideró que las obras de Enrico Martínez del túnel de desagüe hacia el norte no habían sido suficientes, inclusive se le acusó de negligencia o de insuficiencia en su diseño y el pobre Enrico Martínez fue a dar a la cárcel. Eso ilustra que las relaciones entre sociedad e ingeniero a veces no son tan armoniosas. La sociedad muchas veces le reclama a los ingenieros cuando el servicio que él haya dado no cumple con las expectativas de la sociedad. Entonces, Enrico Martínez fue a dar a la cárcel y se tomó la decisión de sustituir el túnel por un tajo, es decir, por una excavación que aquí la vemos, todavía existe, vale la pena ir a ver, a visitarla. Debemos entender que el túnel estaba en la parte baja aquí de la excavación y que había un recubrimiento del orden de 30 metros, a veces hasta 50 metros. Entonces, para sustituir el túnel por una trinchera, tomando en cuenta que el túnel no se había comportado adecuadamente y en parte había colapsado, se tuvo que hacer una excavación manual, ¿verdad? Trabajaron como 30 mil personas sobre esta excavación cerca de Huehuetoca, que era la ciudad donde... Esa fue la gran obra de la época virreinal, el desagüe, ¿no? Todo esto para evitar que la Ciudad de México quedara inundada. Bien, más tarde, ya en la época independiente, también hubo algunos ingenieros muy destacados, comparables en sus habilidades a Enrico Martínez. Quiero tomar solamente algunos ejemplos. Tenemos aquí Francisco Díaz-Covarrubias, la ciudad de Chalco se llama Chalco de Díaz-Covarrubias. ¿Quién era Díaz-Covarrubias? Pues, un científico e ingeniero muy destacado, ¿no? Un hombre que sabía de geodesia, que hizo levantamientos en todo el país, pero especialmente en la Ciudad de México. Él fue el autor de esta carta hidrográfica del Valle de México que se publicó en 1862 en plena guerra de intervención. Vemos que este hombre no se desvió de su línea de trabajo y publicó este mapa, Carta Hidrográfica del Valle de México, que es el primer mapa que abarca pues prácticamente todo el Valle de México desde la Ciudad de México pequeña, el lago de Texcoco, el lago de Chaltocan, Zumpango, que hablamos hace un momento, y también los lagos del sur, es decir, Chalco y Xochimilco. Este mapa es realmente admirable y además es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí en la parte izquierda tiene unas elevaciones que él midió, hizo un levantamiento topográfico bastante preciso usando los conceptos de la geodesia y esas elevaciones nos sirven como referencia para saber cómo estaba la ciudad de 1862 y comparar con las elevaciones que tiene actualmente. Como ustedes saben, toda la zona que fue la Custre se está hundiendo y en algunas zonas se ha hundido hasta de más de 14 metros. ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, comparando las elevaciones actuales sobre el nivel del mar con las elevaciones de Díaz-Cobarrubias. Y actualmente en 2021 cuando se plantea algún proyecto actualmente por ejemplo se está considerando construir un trollebus a través de lo que era el lago de Chalco que va a pasar por aquí cerca del cerro del Chico hasta Chalco desde Tlahuac hasta Chalco. Bueno, este proyecto para analizarlo lo primero que hacemos es dibujarlo en el plano de Covarrubias de 1862. Es decir que 160 años después todavía este plano tiene una gran utilidad de Ingenieril porque nos indica cómo estaba la zona antes o sea en el siglo pasado o antepasado mejor dicho ya y esto es muy útil desde el punto de vista de los materiales del suelo que podemos esperar aquí materiales lacustres materiales más firmes cerca del volcán del Chico etcétera ¿no? Entonces vemos que este ingeniero hizo una contribución que todavía sigue vigente y muy útil para los ingenieros en nuestra época. También debemos hablar de la construcción de algunas obras siempre ligadas con este problema de la hundación en la época del porfiriato se construyó un gran canal que todavía existe en algunos tramos ha sido este cubierto pero este fue una obra también magnífica en 1910 también orientada hacia evitar las inundaciones y permitir la evacuación de agua residual del Valle de México. Este canal se construyó en 1910 y podríamos mencionar el nombre de varios ingenieros quizá convenga destacar el de Luis Espinosa este gran canal conducía las aguas ya no hacia el Tajo de Nortzistongo sino hacia un túnel que aquí vemos la entrada del portal del túnel ¿no? que nos ilustra que en aquella época se daba una gran importancia al aspecto estético el aspecto monumental de las obras de ingeniería civil que se construían ¿no? Eso nos debe dejar el mensaje de que probablemente actualmente también quizá deberíamos tener más cuidado en el aspecto estético de esas grandes obras de ingeniería pero también nos marca quizá una tendencia elitista que pues en parte podría explicar la revolución mexicana o sea esas obras quizá no iban dirigidas tanto a la población en general sino al servicio de la una élite que este vivía en gran parte en la Ciudad de México bueno eso es pero sí vale la pena mencionar el nombre de Luis Espinosa gran ingeniero otro ingeniero notable Roberto Gallol Roberto Gallol un positivista del grupo del que hemos hablado de los científicos director de obras de la Ciudad de México también en la época del porfiriato él se encargó del saneamiento de la ciudad es decir construyó una red de colectores etcétera que llevaban el agua hacia San Lázaro y de San Lázaro el agua se llevaba hacia el gran canal y al túnel de Quisqueaco era un sistema muy completo y esto lo construyó o lo dirigió este Roberto Gallol hombre que también sabía de tratamientos de agua y de muchas otras cosas también sabía de topografía y por cierto que al terminar la revolución mexicana él sabía tener como porfirista había tenido que exiliarse a Estados Unidos cuando regresó este se le reclamó que sus obras especialmente la estación de bombeo de San Lázaro estaba presentando hundimientos o sea que se estaba perdiendo el nivel del agua etcétera entonces él revisó las nivelaciones que había hecho anteriormente corrió una nivelación hasta esta misma ciudad que mencioné de Atzacualco donde existe un banco de referencia que seguimos usando y en 1924 él pidió dar una conferencia a la asociación de ingenieros y arquitectos y dijo lo siguiente mis obras están bien el problema que tenemos es que se hunde la ciudad de México esa fue uno de los primeros en identificar formalmente y a través de mediciones precisas el problema que seguimos teniendo en la ciudad de México es decir la ciudad se hunde ok este en esta época también surgieron las primeras asociaciones de ingenieros antecesoras del por ejemplo del colegio de niños civiles de México sobre esta historia de las asociaciones de ingenieros este hemos escrito también con el colegio niños civiles de México un texto que vale la pena leerlo sobre todo por los textos que se reproducen ahí atribuibles a algunos grandes ingenieros como Francisco de Garay que fue un ingeniero que construyó canales etcétera también contribuyó mucho a la ingeniería en México y esto nos da una actitud que tenía el ingeniero en aquella época respecto a su misión con la sociedad con la antorcha de la civilización en la mano los ingenieros recorren el mundo ya nada los detiene en su carrera libres como el pensamiento se apresuran se precipitan hacia el porvenir pues ojalá oyéramos más frases de este tipo entre los ingenieros actuales y adoptáramos una posición tan optimista y positiva como la de este ingeniero Francisco de Garay bien posteriormente este también destacaron grandes ingenieros en su contribución al desarrollo de la ciudad y al mejor entendimiento de algunos de los riesgos que existen el primero en explicar lo que había observado Roberto Gayol fue el doctor Nabor Carrillo fue rector de la UNAM un gran científico gran ingeniero él con las teorías de la mecánica de suelos mostró que el hundimiento no se debía tanto al peso de las construcciones que es un factor secundario sino al bombeo profundo en los pozos que van a buscar el agua potable en los acuíferos profundos eso fue una contribución muy importante en 1948 seguimos actualmente interpretando el fenómeno en la misma forma que lo hizo el doctor Nabor Carrillo este entre los ingenieros notables pues se podían mencionar muchos y me disculpo con los que no menciono o las familias de los que no no voy a mencionar pero si podemos mencionar por ejemplo el doctor Sebert que fue el que diseñó con su hermano la torre latinoamericana que fue el símbolo digamos del el camino de la sociedad mexicana hacia la modernidad en los años 60 eso lo hizo con conocimientos avanzados en materia de diseño sísmico de mecánica de suelos etcétera ¿no? otro ingeniero con el que el que tengo mucho respeto y que este sí lo conocí con más eh 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 de forma más cercana es el ingeniero Manuel González Flores que fue un gran inventor ¿no? de muchas cosas hasta de un método para enseñar a leer a la gente que que no sabe leer pero también inventó unos sistemas muy ingeniosos como los pilotes de control que permiten evitar problemas de asentamientos y que permiten controlar la carga en los pilotes en gran nombre Manuel González Flores tiene su premio en la sociedad mexicana de ingeniería y así podríamos seguir ¿no? eh seguramente han oído hablar de los trabajos que se hicieron en el periodo 1990-2000 para este corrigir los asentamientos de la catedral metropolitana eso fue una obra magnífica también ahí podríamos mencionar a muchas personas incluyendo algunos arquitectos como el arquitecto Saldívar por ejemplo pero ya que estamos hablando de ingeniero aquí destacan los nombres de tres personas el doctor Enrique Tamez Enrique Santoyo y Efraín Ovando que fueron los que a través de un método llamado sub-excavación lograron evitar daños mayores a la catedral y lograron enderezarla en la medida de lo que era posible también en el país se han construido grandes presas existe una escuela mexicana de ingenieros constructores de presas y probablemente la figura más destacada ha sido la del profesor Marzal aquí vemos el profesor Marzal que fue el que concibió y supervisó la construcción de presas tan importantes como la presa del infiernío en Michoacán la presa del infiernío tiene una función social enorme porque podemos decir que la energía eléctrica de la ciudad de México sigue dependiendo en una proporción importante de esta presa construida en los años 60 digamos del siglo pasado un gran hombre Raúl Marzal investigador al mismo tiempo que ingeniero y un ejemplo para todos que nos dedicamos a la intensidad él fue el primero en instrumentar presas para ver cómo se deforman cómo se comportan durante el llenado durante sismos etcétera y desarrolló aparatos muy notables para el ensayo de materiales de grandes dimensiones como los androcamientos esta celda triaxial gigante era la mayor del mundo en su época creo que lo sigue siendo y se encuentra allá en el museo tecnológico de la comisión federal de electricidad todo eso son ejemplos de hombres y de realizaciones de las que se puede enorgullecer la ingeniería mexicana una obra mucho más reciente las del túnel emisor oriente otra vez ligado al problema de las inundaciones y la necesidad de la evacuación de aguas residuales bueno este a fines del siglo 20 y a principios del siglo 21 se ha estado construyendo este túnel este de este túnel se ha hablado poco en la prensa porque hay otros temas más atractivos para que la gente compre el periódico pero debió haber sido un tema reiterativo de este de realmente de reconocimiento a la ingeniería mexicana es un túnel que mide 62 kilómetros probablemente sea el túnel más largo en el mundo en suelos hay algunos un poco más largos pero en roca el diámetro aquí falta una de 7 metros y 24 lumbreras es decir pozos de acceso que de 20 a 155 metros en este proyecto participaron muchos ingenieros aquí estamos mencionando algunos especialmente el doctor recén desde el que hablaremos en la conferencia próxima pero nuevamente me estoy quedando corto en la lista de los ingenieros que contribuyen a esta obra que fue inaugurada en 2019 hace prácticamente poco tiempo y que es una obra que realmente este faraónica ese es el túnel emisor oriente y el aspecto de las máquinas que permitieron tuneladoras que permitieron construir muy bien después de este panorama en el que vimos que los ingenieros han tenido contribuciones significativas a la ingeniería mexicana quisiera hablar un poquito de la atención social ya que el tema de la conferencia de la función social del ingeniero la atención social después del sismo de 2017 a través de mi experiencia el valle de México ya sabemos que es un valle complicado por su tipo de suelo etcétera y este ya hemos hablado del hundimiento bueno una consecuencia del hundimiento es la siguiente en las zonas de transición entre suelos lacustres que son los que aparecen aquí como amarillos o rojos eso es el hundimiento y los suelos firmes de algunas de las formaciones geológicas que existen en el valle de México aquí estamos hablando de la sierra de Santa Catarina eso sería el cerro de la estrella cerro del marqués perdón el cerro del marqués aquí no este aquí sería la sierra de Chichinaotzin con el cerro del de Utli y vemos que en las zonas de transición entre la zona baja zona lacustre y zona de materiales firmes zonas elevadas el suelo tiende a presentar grietas ¿no? en lo que se marca aquí en rojo son agrietamientos hasta el punto que se ha podido hablar del despertar de la huixolot ¿por qué digo esto? bueno es que en la época de los mexicas esta sierra que sobresalía del lago ¿verdad? parecía un animal ¿no? y a este animal lo llamaban el huixolot la huixolot era un animal como una nutria ¿no? que vivía en el lago Texcoco y que tenía este una forma con espinas en la el animal legendario se decía que jalaba los pescadores hacia las aguas profundas del lago Texcoco etc ¿no? entonces efectivamente lo que sucede es que esta sierra de Santa Catarina en la huixolot está saliendo de la zona lacustre ¿por qué? porque toda la zona lacustre se está hundiendo ¿no? hemos hablado de que en algunas zonas como esta por ejemplo el hundimiento ha sido de la orden de 14 metros ¿no? en otras zonas pues será menor pero todavía tenemos zonas como aquí en Chalco donde el asentamiento es de 40 centímetros al año entonces se van formando estas grietas y en el sismo de 2017 los periodistas que no estaban muy enterados de este problema pues les llamó mucho la atención observar que había grietas especialmente en Iztapalapa o en Tláhuac ¿no? en realidad esas grietas no las había generado el sismo y acabamos de decir que es un problema de asentamiento diferencial pero sí lo que hizo el sismo de 2017 fue reactivar esas grietas es decir los bloques separados por grietas fueron desplazados etcétera y en algunos casos se generaron escalones importantes como el que vemos aquí obviamente eso en una zona urbanizada pues generó mucha inquietud entonces ahí es donde la comisión para la reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México este movilizó a los ingenieros que sabemos un poquito de geotecnia se formó un comité de grietas y aquí la función social del ingeniero fue doble la primera fue tranquilizar a la población o sea reconocer que el problema pues tiene su gravedad pero que en ningún momento va a llevar a fallas generales digamos de manzanas no no pero sí sabemos que es un problema que este permanente por ese intermedio diferencial y que sí puede causar daños y el primer papel entonces del ingeniero de los ingenieros del comité de grietas en este caso fue dar conferencias tanto a especialistas directores responsables de obra como a vecinos de las colonias y alcaldías afectadas para este saber que piso estábamos que ahora sí que eso estábamos pisando en cuanto a este problema de las grietas entonces una labor social en el aspecto de tratar de tranquilizar en la medida de lo posible a los afectados y este explicar mejor el problema a los ingenieros que van a tener que entrar a tratar de resolver la segunda función fue tratar de definir soluciones técnicas que permitieran mitigar el problema o sea el problema por lo que hemos explicado va a seguir se van a seguir presentando asentamientos diferenciales pero podemos tratar de evitar que se presenten escalones como el que se ve aquí y esto se ha propuesto resolverlo con unas cajas de arena que absorben las deformaciones en la superficie del terreno y hacen que se mitigue se eviten los escalones que no se van a poder evitar ciertas pendientes pero sí se mitiguen los escalones entonces eso ha sido adoptado de inmediato por la alcaldía de Iztapalapa en este caso y se inició un programa muy ambicioso de acupuntura urbana que ha sido implementado entonces ahí sí el contacto entre ingenieros y la población pues ha sido muy directo ok aquí vemos la implantación de la solución es decir que en las zonas donde hay grietas se excava se rellena con arena se construye la caja y este pues estos trabajos han sido han ido avanzando entonces este ejemplo pues muestra la contribución que puede tratar de tener el ingeniero primero tranquilizar a la población entre respecto al problema y aparte proporcionar soluciones por lo menos de mitigación aquí vemos que la población los vecinos se asociaron mucho a esos trabajos al punto de realizar ciertas ceremonias en el momento en que se iniciaron los trabajos deseando que tuvieran éxito ok bien eso ilustra entonces la interacción entre ingeniero y sociedad pero hemos mencionado desde un principio de esta plática que también esta interacción se da en una forma ya más estructurada a través de los reglamentos de construcción los reglamentos de construcción existen pues desde principios del siglo 20 pero podemos decir que realmente se han consolidado a partir de los años 1940 o sea ¿por qué existen los reglamentos de construcción? bueno este en diferentes eventos especialmente en los sismos 57 85 pues ha habido problemas de comportamiento de algunas edificaciones y la sociedad a través de las autoridades pues le ha dicho a los ingenieros y a los arquitectos este sucedió esto sucedió lo otro y eso este hay que buscar que ya no suceda en el futuro cuando se vuelvan a presentar los sismos claro que el sismo de 85 fue tan excepcional que se salió de cualquier reglamento pero bueno de todos modos ha existido esta presión para que los propios ingenieros definan un reglamento de construcción es decir que definan las reglas en las que según las cuales tiene que desarrollar su trabajo ¿no? entonces esto ha sido constante y se ha llegado a una cierta tradición hay un comité asesor en seguridad estructural de la Ciudad de México es el que se encarga de coordinar los trabajos de elaboración de normas para la construcción eso este se está haciendo cada vez en forma más sistemática más seria aprovechando los conocimientos científicos que van cambiando y la periodicidad de renovación de los reglamentos en el futuro va a ser de cada seis años eso es lo que se ha planteado entonces existen muchas normas a mí me corresponde más específicamente las disimitaciones pero una serie de normas y entonces se está pidiendo que los ingenieros cumplan con esas normas eso no es fácil ¿verdad? ¿por qué? porque algunos ingenieros consideran que ellos tienen los conocimientos científicos y técnicos y la creatividad suficiente para decidir qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer ¿no? y a veces toman ejemplo de algunos de los grandes ingenieros del pasado que precisamente tenían esta actitud actualmente ya no es aceptable esta posición es decir que tenemos que reconocer que el conocimiento es colectivo y que es una obligación por parte de los ingenieros cumplir por lo menos con las normas técnicas que existen pueden además hacer estudios más avanzados proponer soluciones originales inclusive algunas que no estén contempladas en las normas pero entonces requieren la autorización de las autoridades esto ha venido creando un marco administrativo legal que pues es muy importante para los ingenieros en su relación con la sociedad es decir que se está exigiendo cierta responsabilidad a los ingenieros y se les pide el cumplimiento de la normatividad entonces ya existe el reglamento de construcción es el contexto en el que se tiene que desarrollar la actividad de los ingenieros se han creado figuras como el directores responsables de obra corresponsables en seguridad estructural que son personas que tienen que cumplir con ciertas condiciones presentar exámenes etcétera también se ha introducido un control de la seguridad hay una institución todavía joven que se llama el instituto para la seguridad de las construcciones que ya está filtrando por lo menos los proyectos más importantes o los más vulnerables y constantemente se está recordando a los ingenieros su responsabilidad administrativa y legal a través del derecho civil y del derecho hasta penal cuando sea necesario como ya lo hemos mencionado ese es el marco entonces en el que se desarrolla la actividad del ingeniero actualmente entonces con eso recorrimos un panorama de cómo interactúa el ingeniero especialmente en el derecho civil con la sociedad y llego a unas breves conclusiones vemos que el ingeniero esté al servicio de la sociedad no es una novedad es una larga tradición en México siempre nos referimos a grandes ingenieros como Enrico Martínez Roberto Gallol etcétera que han sido Raúl Marzal que han sido ejemplos y lo siguen siendo para la actuación de los ingenieros vemos que la función de los ingenieros no solamente es técnica también es social eso lo vimos en el caso por ejemplo del problema del agrietamiento después del sismo de 2017 y es importante subrayar que la actuación del ingeniero su interacción con la sociedad se desarrolla dentro del marco normativo y legal que cada vez es más preciso y va avanzando en cuanto a la incorporación de conocimientos nuevos con eso termino esta conferencia quiero agradecer al doctor recente obviamente y a todas las instituciones que me han apoyado para esta conferencia y quiero reiterar que para terminar con este tercer ciclo de este ciclo de conferencias se dará una tercera conferencia que va a ser el 15 de febrero que se referirá específicamente al libro del doctor Reséndiz el rompecabezas de la ingeniería nadie mejor que el doctor Reséndiz pudo haber presentado esto obviamente pero este él se ha tenido que disculpar porque ha tenido algunos problemas de salud en un accidente además y este pues ha solicitado este pero ahí está presente todavía muy presente en la ingeniería mexicana y va a resultar de mucho interés para mí tratar de exponer ante ustedes los conceptos que él con tanta claridad ha expuesto en su libro el rompecabezas de la ingeniería así que nos veremos el 15 de febrero para la tercera y última conferencia muchas gracias gracias nuevamente gracias